Descubre Caudiel amplía las jornadas de senderismo tras su gran éxito. Desde el Ayuntamiento de Caudiel nos comparten las últimas noticias sobre las jornadas de senderismo Barranco de Juesar del Taller Empleo de Turismo Descubre Caudiel. En noviembre continúan con las jornadas de promoción turística y sensibilización medioambiental explorando el entorno natural de Caudiel con la ruta de senderismo Barranco del Juesar. El 3 de noviembre recibieron para visitar el Patrimonio de la Naturaleza de Caudiel a los alumnos trabajadores de varios talleres de empleo de Valencia, concretamente los de Alboraya, Aldaya y Catarroja, donde se tuvo que ajustar la programación debido al clima y trasladaron la experiencia al Salón Sociocultural. Por el éxito y demanda creciente de las actividades turísticas en Caudiel se ampliaron al 6 y 8 de noviembre. En los que se recibió la visita del Taller de Empleo de Manises y de los alumnos del IES de Jerica Viver, respectivamente.